Música 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 No le hace falta el camino para subir para allá arriba porque está muy feo. De aquí hasta allá son como unos 5 o 6 kilómetros más o menos. Y pues así podemos llegar graves no nos atienden pronto. Música Música Como sabes yo recorro todo el país conozco todos los municipios de México y hay 300 municipios en el país que no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales. Llega uno en caminos muy malos de terracería después de mucho tiempo. El programa de carreteras nacionales debe insertarse en el Plan Nacional de Desarrollo con todas sus implicaciones. No como un programa sectorial, error en el que se ha incurrido con frecuencia, sino con una visión integral del país a partir de las necesidades de cada región y que sea el tema de un compromiso colectivo en torno de metas compartidas. El territorio será el integrador de las políticas públicas que reclaman el desarrollo sustentable del país y el sector privado deberá participar en el desarrollo del programa sin que ello de ninguna manera implique la renuncia del gobierno a la construcción de infraestructura. Se trata de engranar al país para facilitar la colaboración entre entidades y federación. Para ello, se construirán las regiones destacando adicionalmente las zonas metropolitanas donde se concentra la población y se genera la mayor parte del Producto Interno Bruto para potenciar las ventajas y atenuar las desventajas territoriales. La infraestructura carretera buscará la participación de empresas mexicanas para su diseño, construcción y financiamiento. Así, se revalorará el nivel internacional de la ingeniería mexicana. Las empresas y la tecnología de punta, así como el financiamiento que pudieran venir del extranjero, serán bienvenidos siempre que se trate de complementar y no, como ha ocurrido reiteradamente en nuestro país, de desplazar las capacidades nacionales. Además de un nuevo y ambicioso programa carretero, se terminarán las obras inconclusas y de inmediato se construirán caminos pavimentados para que los habitantes de 362 municipios que aún no cuentan con ellos puedan trasladarse a sus cabeceras municipales. Este programa en particular significa la construcción de más de 5.200 kilómetros de caminos rurales. La inversión será de 24 mil millones de pesos. La utilización de mano de obra local se traducirá en la generación de 280 mil empleos directos durante el programa constructivo, lo cual fortalecerá su economía. Se van a hacer buenos caminos, no solo de emulsión asfáltica, no en pavimento como se conoce, sino con concreto, como se hace en las calles de la ciudad. Son caminos bien hechos que requieren poco mantenimiento, duran más y lo más importante es que se ocupa mucha mano de obra. No se desplaza la mano de obra con maquinaria, se da empleo, que es lo que necesitamos fomentar mucho. Con estos caminos vamos también a resolver muchos problemas sociales. Actualmente hay enfermos que no pueden salir a atenderse, se mueren en el camino porque no sirven las carreteras, porque tienen que trasladar a un enfermo cinco horas, seis horas para llegar a un hospital. Esto se va a terminar. Esto se va a terminar. multimedio! ¡hhhh! ¡Ah! ¡Necesitamos Clusión! Bienvenido! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Asco dettuarias! Gracias.